El día de ayer se entregó a la Secretaría Jurídica el primer paquete de los permisos autorizados para los vendedores ambulantes. Estando solo aquí, son los vendedores del Parque de Bolívar, Parque Lineal y Parque de Villalena. Este paquete que se envía a la Secretaría Jurídica es los que han cumplido con los requisitos que se estipularon por parte de la Administración Municipal, como lo es ser cartagüeño, estar debidamente las personas que hacen manipulación de alimentos, tener su curso al día y contar con todas las normas de higiene para el manejo de alimentos. En la ciudad ahora hay menos vendedores. En el censo asistieron 625 personas a la Secretaría de Gobierno, fue un censo que se realizó desde el 18 de enero al 12 de febrero. De estas 625 personas, al momento creemos que contamos con la mitad, porque la otra parte de personas no cumple con los requisitos. Para la entrega de los permisos se tuvo en cuenta los habitantes de la ciudad y quienes no han tramitado el permiso aún lo pueden hacer. Muchas de estas personas se pueden acercar a la Secretaría de Gobierno para verificar si el requisito que le hace falta lo puede cumplir o si ya realmente no le podemos otorgar el permiso dado que no cumple con el mínimo del lleno de los requisitos. Frente a posibles monopolios donde una sola persona es dueña de varios puestos, dijo que ahora esto no será posible. Esa fue una orden muy explícita del señor alcalde. Los permisos de ocupación de espacio público en esta administración son para los vendedores, no es para el monopolio de una sola persona. Cada vendedor se erradicaba su documentación. La persona que llegaba a la Secretaría de Gobierno con 10, 15 paquetes que tengo 6, 7 puestos, el vendedor es el que deben ir a erradicar. No le recibíamos a una persona solo una vez.